Claramente Declarado presenta Los científicos sospechan que las cadenas de un compuesto químico llamado ARN o algo similar al ARN dieran inicio a este hermoso caos que llamamos vida. Se cree que el ARN dio origen a la vida por varias razones. Las cadenas de ARN se encuentran en gran abundancia en todas las células vivas actuales. El ARN es un primo químico cercano al ADN y con muy poca ayuda de los investigadores, las cadenas de ARN pueden replicarse, evolucionar e interactuar con su medio ambiente. Aunque aún faltan muchos detalles por definir, la hipótesis del mundo de ARN es la simple idea de que en algún lugar de nuestro planeta primitivo, tal vez en una laguna primitiva o en aguas termales, la química de la Tierra producía cadenas aleatorias de ARN. Una vez formadas, empezaron a replicarse, evolucionar y competir entre ellas por sobrevivir. Conforme esas cadenas evolucionaban y se diversificaban, eventualmente algunas empezaron a cooperar para producir el código genético, una amplia variedad de proteínas complejas e incluso células vivas, que desde la perspectiva del ARN podrían considerarse como casas o máquinas de supervivencia que podrían hospedar el ARN. Para entender cómo las cadenas de ARN pueden interactuar con su medio ambiente, replicarse y evolucionar, primero necesitamos entender el proceso simple de apareamiento de bases. Las cadenas de ARN están hechas de nucleótidos, pequeñas moléculas de cuatro tipos diferentes llamadas A, C, U y G. Los átomos que forman la estructura principal de un nucleótido, mostrados aquí como una barra amarilla, pueden formar fuertes enlaces químicos con los átomos de la estructura principal de cualquier otro nucleótido de ARN. Esto significa que diferentes cadenas pueden tener secuencias completamente diferentes de izquierda a derecha. Las partes que llamamos bases de los nucleótidos, las secciones de colores etiquetadas A, C, U o G, son atraídas a otras bases como piezas magnéticas, pero son selectivas sobre con quién se unen. G forma pares selectivamente con C, A forma pares selectivamente con U. Cuando las bases encuentran su complemento y se unen, lo llamaremos apareamiento de bases. Los investigadores han encontrado que con un poco de asistencia, el apareamiento de bases permite a las cadenas de ARN replicarse y evolucionar. Así es como funciona. Cuando una cadena de ARN se coloca en agua fría con altas concentraciones de nucleótidos libres, dicha cadena puede actuar como plantilla para su propia replicación. Los nucleótidos se unen automáticamente con sus parejas complementarias de la cadena existente. Si los átomos del esqueleto forman enlaces químicos entre sí, nace una cadena complementaria de ARN, una cadena con una secuencia inversa exacta a la original. Y por cierto, esta última parte es la que actualmente requiere más investigación, ya que desconocemos cómo ocurrió este proceso en condiciones naturales. Si el agua posteriormente se calienta, las bases apareadas se separan, permitiendo que ambas cadenas actúen como plantillas cuando el ciclo vuelva a repetirse. Lo interesante de este proceso es que cada dos ciclos, la cadena de ARN producida es una copia de la original, pero algunas veces se producen mutaciones. Esto quiere decir que conforme las cadenas compiten por supervivencia y reproducción, una evolución verdadera como resultado del proceso de selección evolutiva puede operar en cadenas de ARN. Así como es de sorprendente la replicación, el apareamiento de bases tiene una segunda habilidad especial. Cuando se colocan en agua lo suficientemente fría para el apareamiento de bases, pero sin suficientes nucleótidos libres para la replicación, las cadenas se doblarán y formarán pares de bases con ellas mismas. El resultado final es una estructura compleja con ciertas bases pegajosas apuntando hacia afuera porque no fueron capaces de encontrar sus parejas. Estas bases pegajosas que apuntan hacia afuera pueden provocar reacciones químicas únicas al interactuar con otras moléculas de su ambiente. A una cadena doblada de ARN capaz de llevar a cabo una reacción química específica se le llama ribosima. Algunas ribosimas rompen ciertas moléculas, otras unen ciertas moléculas. La función específica de una ribosima está determinada por su forma particular y su forma está determinada por su secuencia. Si una mutación cambia la secuencia de una ribosima, su forma puede modificarse, así como su función. Cuando recién se descubrieron las ribosimas, los científicos se preguntaban qué tan difícil sería para las cadenas aleatorias de ARN evolucionar funciones de supervivencia legítimas. Imagina una ribosima que pudiera construir nucleótidos a partir de moléculas que encontrara en su ambiente. A través de múltiples generaciones, la selección natural podría estimular y perfeccionar esta ribosima porque la cadena tendería a tener acceso a más nucleótidos libres que sus rivales, permitiéndole replicarse más a menudo. Para explorar esta idea, investigadores en la Universidad Simon Fraser produjeron un grupo grande de cadenas aleatorias de ARN y las examinaron para ver si alguna era capaz de formar nucleótidos. Sorprendentemente, se confirmó que algunas lo hacían, pero no eran muy eficientes. Los investigadores seleccionaron las cadenas exitosas en la formación de nucleótidos y después usaron una técnica de laboratorio llamada PCR para replicarlas rápidamente con algunas mutaciones aleatorias. Después de solo 10 rondas de PCR seguidas por selección, ribosimas altamente eficientes en la formación de nucleótidos evolucionaron. Estas son moléculas con habilidades parecidas a las de las moléculas de la vida, pudiendo participar activamente en su propia supervivencia. Estas ribosimas y muchas otras producidas a través de experimentos similares están comenzando a desvanecer la línea entre seres vivos y la química simple. En resumen, la hipótesis del mundo de ARN es la simple idea de que las primeras entidades en replicarse y evolucionar en nuestro planeta podrían haber sido cadenas de ARN o algo similar a ellas. Aunque la idea básica del mundo de ARN parece darnos un camino prometedor al origen de la vida, las investigaciones continúan. Como se ha mencionado, uno de los problemas sin resolver es cómo la naturaleza logró hacer que se creasen las uniones más imprescindibles en las moléculas de ARN sin las enzimas especiales o las técnicas de laboratorio que usamos hoy. Aunque muchos investigadores continúan enfocándose en el ARN, otros están investigando moléculas alternativas, sistemas químicos que podrían replicarse y evolucionar sin ayuda, y que podrían haber dado origen al ARN. Continuamente se están haciendo descubrimientos en ambas áreas de investigación. Esto es la hipótesis del mundo de ARN, claramente declarada. Esto es la hipótesis del mundo de ARN. Stay Curious.